¡Tenia! ¡Tengo hambre! Ay, yo también sí está. ¿A qué hora vamos a comer? Sí. Ya mero, hermanitos. Solo hay que esperar que mi mamá regrese al súper para que nos haga la cena. Pero hace un buen rato que se fue y nada que regresa. Ay, yo ya no me aguanto el hambre. Me está rugiendo el estómago. Mira cómo está mi Juanelo. Bueno, vamos al refri a ver qué hay, ¿va? Venga. Esta vez sí le voy a ganar. Es mi noche de suerte. Sí, sí, amiga, gánale todo porque a mí ya me ganó. Voy a apostar todo. Sí, a ver. Sus cartas. Flor, corrida. ¿Qué? Pero, perdí. No, pero ¿por qué? Si tengo full. No entiendes. Tengo full, señor. No tenía que haber perdido. Ay, cálmate, cálmate. Así es el juego. ¿Cómo me voy a calmar si aposté 15 mil pesos? Perdí todo. Ya no tengo más para apostar. Bueno, pues así es el juego. A veces se gana y a veces se pierde. No, ¿sabes qué? No es mi noche de suerte. Vamos. Por sí. Mi nena cómplice se quedó dormida. Antonia. Antonia. ¿Qué pasa, ma? No, no pasa nada. Que ya estoy en casa. Qué buena, ma. Te estaba esperando, pero me ganó el sueño. Te tardaste mucho. ¿Trajiste la comida? Lo que pasa es que iba al súper, pero se me atravesó un mandado y lo tuve que hacer. ¿Y tus hermanos? Ya están dormidos. Le hice algo de comer con los huevitas que quedaban, pero para mañana ya no hay nada, ma. No, no te preocupes. Yo lo soluciono mañana, ¿sí? Yo soluciono lo de la comida, ¿va? Y te llevo a la cama. Vamos. Ay, mi príncipe, duerme como un angelito. Mis tres hijos son unos angelitos. O sea, somos unos angelitos porque tenemos a la mejor mamá del mundo. Ay, tú para mí eres un ángelototote. Mi reina, que la Virgen de Guadalupe cuide tus sueños y esté siempre contigo, mi amor. Te amo, Antonia. Te amo muchísimo. Mi nena cómplice. ¿Eh? Siempre me ayudas, mi reina. Siempre. Yo te amo más, mami. No, yo más. Yo te amo más. A dormir, ¿eh? Que ya es muy tarde. ¿Sí? Ándale. Con cuidado, ¿eh? Sí. Que descansen, ¿eh? Buenas noches, ma. Bye, mis amores. Como le decía, ya son tres meses los que debe de colegiatura de sus hijos y tiene que cubrir la deuda lo antes posible. Lo sé, mi Susana, pero créame quién he podido pagar porque estoy pasando por un mal momento. Pero yo le juro que yo le voy a pagar todo. Pues eso espero, porque de lo contrario no se les permitirá el acceso a sus hijos. No, 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 por favor. Yo me comprometo a pagar absolutamente todo, pero no deja a mis hijos sin escuela. Por favor, no los deje. Ya sé, no. Estaba súper enojada con ellos. A ti también te regañó, yo sí. Hola, Antonio. Hola, Marlene. Ay, prima, siempre tan popular. Todos te quieren. A todos les hablo. Bueno, pues apurémonos a comer nuestro lunch porque hoy la misa colgó y casi ni nos dejó tiempo para salir al recreo. ¿Qué plan? ¿No trajiste el lunch hoy? No, es que mi mamá no ha podido ir al súper y no nos preparó el lunch. Bueno, entonces tú te comes la mitad del mío. Mi mamá me lo hizo de pollo asado. Te va a encantar. Ay, gracias, Alicia. Eres mi prima consentida. Y tú la mía. De ahora en adelante le voy a decir a mi mamá que me prepare dos sándwiches para el recreo. Uno para ti y el otro para mí. ¿Te late? Va, te quiero mucho. Ay, yo también. Lourdes, hermanita. Qué gusto me da que vengas a verme. Siéntate. Hermano, disculpa que venga a quitarte el tiempo. Sé que tienes mucho trabajo. Eso es cierto, pero nunca tendré tanto trabajo como para no atenderte. ¿Qué pasó, dime? Mira, fíjate que no he andado bien, caray, y he tenido algunos problemas. ¿Ah, sí? Y pues vine para ver si me puedes prestar algo de dinero. Ay, pues... Otra vez. Ya sé que te molesto mucho con lo mismo. No, 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 no es que me moleste. Me preocupa que vivas así. Siempre tan desorganizada tú con el dinero. ¿Qué haces con él? Bueno, Baldo, pues tú sabes que la vida está muy cara y tengo tres hijos y el dinero no rinde. Sí, Lourdes, pero... A ver, dime. ¿Gregorio no es puntual con la pensión de mis sobrinos? Hace apenas comenzó el mes. ¿Debió haberte la daba? No, Baldo. Gregorio sigue sin cumplir el convenio del juez. Muy mal. No le pasa la manutención de mis hijos. Muy mal, muy mal. Dile que necesitas que te apoye. No le importa. Por más que le digo no le importamos, se desentiende. Por favor, hermano, ayúdame. Eres el único a quien yo puedo acudir. Si no me prestas, no voy a poder pagar la colegiatura de mis hijos y los van a correr de la escuela. Por favor, Baldo, ayúdame. Te lo pido. Sí, sí, sí. No te preocupes. Gracias. Si es para eso, cuenta con el dinero. Ay, muchas gracias. Tú eres mi hermanita, ellos son mis sobrinos y no voy a dejarlo solo. Gracias, gracias. Gracias. Voy a guardar este dinero para la colegiatura de mis hijos. No voy a permitir que los echen de la escuela. No. Ma, ¿podrías prepararme un sándwich más para Milo del cole para dárselo a Antonia? Claro que sí, mi amor. Oye, Antonia no llevaba lunch y le prometí que le iba a llevar uno. Ay, qué bonita hija tengo. Me da mucho gusto, mi amor, que seas una jovencita con tan nobles sentimientos. Bueno, este, ya terminé de comer. A ver, ¿me puedo retirar? Sí. Es que me dejaron un mes de tarea. Claro que sí, hija. Sube a tu cuarto. Vaya. Que te vaya bien. Adiós. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Alicia se lleve también con su prima y que la apoyen todo. Pues sí, pero a mí lo que me preocupa es que mi cuñada ni siquiera tenga dinero para el sándwich del recreo de sus hijos. Sí, sí, tienes razón. A mí también me preocupa, pero bueno, pronto mi hermana va a tener dinero. ¿Le volviste a prestar? Sí, sí, le volví a prestar. Además, tienes que saber, Delia, que Gregorio no se está haciendo cargo de la pensión. Pero eso no puede ser, Bando. Esta situación no es buena para nosotros. Pues sí, yo lo sé, pero no voy a dejar desamparada a mi hermana y a mis sobrinos. Además, Ay, Delia, por favor, un poco de dinero no nos va a hacer pobres. Pues sí, pero tampoco somos millonarios. Y eso se lo deberías aclarar a Lourdes para que ya no te vea la cara de banco. Muy bien, se lo voy a aclarar, sí. Pero los voy a seguir apoyando en todo lo que se necesite. Es mi hermana. Son mis sobrinos. Tengo que ayudarlos. Buenas noches, ma. Buenas noches, mi reina. Que la Virgen de Guadalupe cuide siempre tu sueño. ¡Mani! ¿Me les encuentro? Ah, claro. Sí. ¿No que te ibas a dormir? Ah, bueno, vamos. No me importa. ¿Qué? Te amo. Ay, yo también te amo, mi amor. ¡Ay, qué celoso! Ay, también los amo a ustedes, mi príncipe. Está bien. ¿Seguro? ¿Ya está tranquilo todo? Sí. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Ok, aquí vamos. En un reino muy lejano existía un humilde sastrecillo que se ganaba la vida trabajando con sus hilos y su costura. Mi nena cómplice, ¿podrías seguir leyendo? Sí, ma. Voy a ver quién es, ¿eh? Ajá. Ahorita regreso. Ok. A ver. En esto pasó por la calle una campesina que gritaba, ¡Rica mermelada! ¿Cómo crees, Kena? Estoy acostando a los niños. Más a mi favor, los dejas dormidos y nos vamos. No es que no tenga ganas de ir, lo que pasa es que no tengo dinero. Ay, ya hazme caso. Esta es nuestra noche de suerte. ¿Tú crees? Claro que sí. Oye, llevamos una racha bastante larga de estar perdiendo. Ya es hora de que nuestra suerte cambie y empieces a ganar. Entonces, ¿qué dices? ¿Me crees que es nuestra noche de suerte? Está bien. Pasa por mí en una hora. Ni modo. El que no arriesga, no gana. Estoy segura que más tarde lo voy a reponer. Lo tengo que reponer. Lo voy a reponer. No. Joven, ¿le puedo dejar mi reloj para que me entregue más fichas? Mire, le aseguro que es de muy buena marca. Perdón, señora, pero aquí no recibimos apuestas en especie. Si usted quiere seguir jugando, deberá ir a un cajero y retirar efectivo. Gracias. ¿Me acompañas? Con permiso. Con permiso. Muchas gracias. ¿Ahora qué voy a hacer? Me quedé sin un solo quinto. Ay, sí. Cuando toca perder, no queda de otra que aguantarse. No, no, que no, no. Buenas noches. Ay, perdón que las interrumpa. Mi nombre es Judit Guerrero. Me di cuenta que ustedes, como yo, aman el pócar. Bueno, sí. Y bueno, si ya están cansadas de este lugar, yo conozco un sitio más emocionante y privado. Ay, ¿privado? Sí. Conozco a personas que hacen partidas privadas en una casa donde va gente muy exclusiva. Si les interesa, llámenme. Estoy segura que no se van a arrepentir. Con permiso. Propio. Gracias. Mira, ¿quién es? Le juro que no se me ha olvidado el acuerdo que tenemos, mi Susana. Lo único que le pido es que me dé unos días más, por favor. Es que, señora, usted no se ha dado cuenta de la gravedad del problema. No, 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 por supuesto que lo sé. Solamente le estoy pidiendo que confíe en mí, que me dé unos días más. Está bien. Voy a hablar con la directora para ver qué se puede hacer. Pero le recuerdo que Antonia y sus hermanos están recibiendo una educación de muy buena calidad y usted tiene que pagar por ello. Mi mami le puso doble queso a tu sándwich. Como a ti te gusta. Sí, gracias. ¡Tonia! ¡Tengo hambre! Ay, yo también si está. ¿A qué hora vamos a comer? Sí. Ya mire, hermanitos. Solo hay que esperar que mi mamá regrese al súper para que nos haga la cena. Pero hace un buen rato que se fue y nada que regresa. Ay, yo ya no me aguanto el hambre. Me está rugiendo el estómago. Mira cómo está mi Juanelo. Bueno, vamos al refri a ver qué hay, ¿va? Venga. Cálmate, cálmate, así es el juego. ¿Cómo me voy a calmar? Si aposté 15 mil pesos, perdí todo. Ya no tengo más para apostar. Bueno, pues así es el juego. A veces se gana y a veces se pierde. No, ¿sabes qué? No es mi noche de suerte. Vamos. Mi nena cómplice se quedó dormida. Mañana, ¿sí? Yo soluciono lo de la comida, ¿va? Y te llevo a la cama. Vamos. Ay, mi príncipe, duerme como un angelito. Mis tres hijos son unos angelitos. ¿Somos unos angelitos? ¿Por qué tenemos a la mejor mamá del mundo? Antonia. Antonia, no. ¿Qué pasa, ma? No, no, no pasa nada, que ya estoy en casa. Qué bueno, ma. Te estaba esperando, pero me ganó el sueño. Te tardaste mucho. ¿Trajiste la comida? Lo que pasa es que iba al súper, pero se me atravesó un mandado y lo tuve que hacer. ¿Y tus hermanos? Ya están dormidos. Le hice algo de comer con los huevitos que quedaban, pero para mañana ya no hay nada, ma. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Yo lo soluciono. Esta vez sí le voy a ganar. Es mi noche de suerte. Sí, sí, amiga, gánale todo porque a mí ya me ganó. Voy a apostar todo. Sí, a ver. Sus cartas. Flor, corrida. ¿Qué? Pero, perdí. No, pero ¿por qué? Sí, tengo full. No hay pena. Tengo full, señor. No tenía que haber perdido. No, no.